¡Ponte el once! ¡Ponte el once! ¡Si te lo juro! Yo soy el ritmo rapero con el flow de refrescuro Que yo maté este chamito Ya yo te lo juro y fue el futuro y ya vi que te moriste así como Maduro Pues lo siento a mi estado de verdad Espero que a la respuesta las cuentes atentos Tu sí quieres apiquirle Podré usar un contó y se pagaste ¡Y te apodaron MacGiever! Eh a tu siempre con cannot bless Sabes que mi nivel es muy grandioso y en el auto estoy cobrando vez mis errores Es por eso que yo pienso ser uno de los mejores ¡Échate para allá, hermano! ¿Qué pasó? Te devolviste para reparar tus errores y la máquina se te dañó Porque te dije que está todavía todo equivocado Hermano, tú no me entendiste y no me interrumpas que hay un jurado Aprende ese serio, te digo, hermano, con talento Yo soy el rapero que canta con entendimiento Gente dice que es bueno y que le sobra su talento Pero te digo, hermano, que ya a ti se te acabó el tiempo No va el tiempo, lo siento porque, hermano, estás atento En esto que te pierdes el conocimiento Tú eres un bocón, no regresas Aunque tengas la máquina de Doraemon Así que en esto pongo estilo Tú no tienes nada, hermano, venga tú a sigilo No importa nada porque en esto te ataco con un hilo Porque no te cortas porque una espada doble estilo ¡Qué! ¡Bona de gato! Lo siento, hermano, en esto sí que te destruyo Tú no me tomes el pelo, no soy un cazón Es que tú eres tú, yo te destruyo Porque hay un freet que hace el trabajo mejor que tú Porque te se lo creas Tengo música muy buena que siempre palabea Te saco de gallo, gallo, no dices pelea De este gallo le cayó a este rayo y solo cacarea Hay un mejor destructador que se llama Isaac Así que lo siento, es la verdad Me quiere ganar, pero esto es con versatilidad Yo sé que esto es con versatilidad Por eso te gano versátil Sobre el pombo y la caja Habla Paje del portátil Háblame claro, yo de si te gano como un fasting Tú eres un chihuahua Apertándote con tu fasting Paje, pues lo siento porque este no es frital Solamente le vengo a matar porque yo tengo la gente Recibo el aire Que me quieres hablar, que eres no sé qué Pero al final te gano porque yo soy un rockwiler Tú eres un rockwiler, pero cachorrito O sea, no me dicen nada hermano Taladra, tú eres un perro que ladra Y no muertes, mijito En cambio yo soy el rapero que conquista y te talaga Chata, ladra, no siento que es que te faltan palabras Tú no entiendes por qué yo hago que tu mente se abra Es que estos se empezaron Yo creo igual el chiquito y gracias por la carne que me lanzaron Toma Tres, dos, un, de, fuerte ¿De qué tú hablaste hermano? ¿De qué tú hablaste? Y que una carne, algo tú mencionaste ¿Qué te pasa bro? ¿Te cagaste? Te lo hechero fue un chuzo y en tus nalgas de parrilla cocillaste ¡Oh! ¡Qué esperable! ¡Fuera vez que yo vengo aquí con el don y el arte El gente, chema, quiere tomar agua No eres nada, solamente te comparo con chihuahua Cable de peso, maldito pescado Porque yo soy de espagando, de tarata, soy de cero ¡Ohh! ¡Bien! Y en el que se sienta, en cambio, tú eres un chabudo que les... Ya no puedo competir, ¿no? ¡Ohh! Pues lo siento, pues yo soy de los... Y por eso es que yo vengo a asalpear a este chico Que no puede contra mí y lo derroto Que me quieres hablar de que eres malandro si soy de la entrada de la ocho ¡Ohh! ¡Ohh! Pero estoy improvisado El que calguen ese bolso que los cargas agarraron ¡Ajá! ¡Hablame claro, hermano! Si es que estás asustado, viene de no ser hombre, pero aquí estás a punto de cacabón. Bien, bien. ¡Sejó, bótalo! ¡Bótese, bótese! ¡Bótalo! Conta la nota. ¡Apuñálanlo! ¡Apuñálanlo! Carga el premio. A ver, muchachos. Al conteo de 3, 2, 1. ¡Bótalo!